¿Qué es la variedad de uvas? Obviamente tiene un sabor propio y una tempranillo no tiene el mismo sabor que una garnacha o que una merlot, una caverna de soviño. Aquí yo creo que es un poco lo mismo, lo importante es utilizar la variedad que mejor se adapta a tu clima y a tu suelo. En el pasado hay modas también a nivel de variedades, hay variedades que se ponen de moda, hubo la moda de las variedades internacionales como caverna de soviño, merlot, soviño blanco, chardonnay, etc. Se han plantado mucho. Hay un interés más grande por las variedades autóctonas y hay muchos proyectos de recuperación de variedades autóctonas. Esto es muy interesante. Variedades autóctonas en realidad es una variedad o conjunto de variedades que han demostrado durante un tiempo suficiente una adaptación a un terruño particular. Y tan autóctona puede ser la caverna franc, que además es española, adaptada en otros sitios durante mucho tiempo, como la carrasquín asturiana o como cualquier otra. Y tan alóctona, tan extranjera, es tempranillo en Valencia, como caverna de soviño en Navarra. Hay que tomar en cuenta que la decisión de qué variedad vas a plantar también es una decisión un poco comercial. Es decir, que no todo el mundo planta esa variedad porque piensa que es la que mejor se adapta a su suelo y a su clima. Piensa que igual es la mejor que se adapta a su mercado. Al menos eso es lo que pueden considerar y es algo que debemos respetar.